Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan. ¿Qué tal? Yo soy Anel. El día de hoy los traje a conocer la tienda de materias primas o de repostería a la que yo vengo siempre. Entonces, bueno, vean. Aquí están dando una asesoría. Están mostrándoles cómo decorar un pastel. Miren, quiero enseñarles. Esta tienda es muy grande. Tiene muchísimas cosas. Entonces, voy a tratar de mostrarles. Así de contrabando. Estoy grabando como que a escondidas. Creo que aquí no se permite grabar. Pero quería que vieran porque esta tienda está súper padre. Tiene un buen de cosas. Vean, aquí están los domos para pasteles. Vean, venden un buen de dulces. Y pues bueno, les voy a estar mostrando todo lo que hay aquí. Acompáñenme. Miren por acá lo que hay. Un letrero totote de no tomar fotografías. Entonces, bueno, yo no estoy tomando fotografías. Estoy tomando video. Espero y ahorita no me regañen aquí. Entonces, bueno, quiero que vean aquí. Y todo esto está por la parte de afuera de la tienda. Y vean, hay un buen de cosas. Como que moldes. Aquí vean, hasta venden globos y cosas para fiestas. Vean de este lado. También hay como saleritos, como copitas para decorar. Velas para pastel. Vean, hay un buen de cosas. Aquí por todos lados volteas y hay algo. Vean, de este lado hay un montón de cositas. Como vasos, pues de todos los tamaños, para gelatinas. Aquí hay palitos como para brocheta. Vasos de unicel, tapitas de unicel. Y vean lo que hay de este lado. También venden bolsitas de plástico. Bolsas de celofán. Domos para mini pasteles, para cupcakes. Vean, aquí están los cortadores de galletas. Moldes para pastel. Por acá hay más. Y vean. ¿Cuántos moldes diferentes? Moldes para tarta. Y vean, aquí ya entramos a la tienda. Están todos estos moldes que son como para gelatina. Vean este que está acá arriba. Está bien padre ese unicornio. Está bien lindo. Está súper grande. Y hay muchísima variedad. Ahorita les cuento qué más encontramos. De este lado podemos encontrar estos moldes que también son de silicón. Y aquí empieza la parte donde hay un buen de marcas de chocolate para derretir. Y un buen de colores. Vean nada más. Estas tres repisas tienen chocolates de diferentes marcas y de diferentes colores. Por acá hay unas. Vean estos muebles de cristal. Aquí hay muchas espátulas. Cucharas medidoras, capacillos, mangas pasteleras. Vean por aquí hay más espátulas, más moldes. Aquí a donde volteen a ver hay cositas súper padres. Y vean aquí los voy a llevar. Toda esta área es de cocoa. Aquí hay bolsas grandes de cocoa. De diferentes marcas igual. Y no saben. Es muchísima, muchísima variedad la que tienen aquí. Muchísimos precios. Vean aquí está el chocolate. Que utilizamos en el video de las paletitas de Día de Muertos. Esta es la marca que yo utilicé. Y vean la variedad de colores que tienen. Son muchísimos. Por acá hay más cocoa. Y yo quería que vinieran para que se dieran una idea de cómo está esta tienda. De verdad está bien padre. Miren por acá. Vamos a entrar aquí. Aquí no voy a poder hablar mucho. Les voy a mostrar qué es lo que hay. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y también, pues bueno, también aquí mismo encuentran cortadores especiales para el fondant. Este, rodillos que tienen ciertas figuritas para que se marquen en el fondant también. Y por acá hay, vean nada más, ganache de chocolate. Ahorita es el único que he visto de chocolate, no sé si hay algún otro. Y pues bueno, este es para los pasteles, ya nada más se abre y está listo para utilizarse. También por acá tenemos esta cosita deliciosa que se le pone encima a la fruta del pastel para que le dé brillo y para que no se haga fea. Y también por acá están los destellos. No sé si se acuerdan, si vieron el video de la gelatina con destellos de corazón. Pues bueno, estos los utilizamos para darle brillo a esa gelatina. Entonces, vean, aquí hay de muchos sabores, de muchos colores y se pueden utilizar tanto en gelatina como en pastel. Vean nada más este azul, está precioso. Bueno, pues vamos a seguir. Vean nada más por acá, está como que un policía. Está todo el área de moldes, vean aquí, para hornear. Moldes para pastel, moldes para rosca, moldes para cupcakes. O sea, aquí hay de un buen. Vean nada más este molde que está por aquí. Y aquí al ladito hay también, miren, vean, el de los cupcakes. Este está súper grandote. Y también hay moldes de silicón. Aquí también, eso es lo bueno, que hay de diferentes materiales para que ustedes utilicen, pues, con lo que más ustedes acomoden. Vean nada más cuántos hay. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. También hay charolas y moldes específicos para ciertas festividades, como Navidad. Ahorita que pasó el día de muertos, había moldes padrísimos para hacer pasteles en forma de calabaza. Vean por aquí lo que tengo. Esta es una cobertura muy, muy rica para pastel. Y bueno, pues, aquí también hay chocolate en barra, chocolate para cubrir el lado. Vean por acá, todo esto son moldes para paletas de chocolate. Vean nada más. Ahorita que se viene ya diciembre, Navidad, van a venir los Reyes Magos en Enero y todo esto. Hay de muchísimas cosas, de Santa Claus, de Muñeco de Miel, están los Reyes Magos, el Nacimiento. Muchísimos diseños para hacer en chocolate. Y vean por acá lo que encontré. En estos refrigeradores hay pasteles y cupcakes ya hechos, que nada más necesitan ponerlos a temperatura ambiente, decorarlos y prácticamente ya están listos para comer. Estos me comentan que están súper, súper, súper ricos. Entonces, bueno, también aquí hay otra idea para algunas personas que quisieran hacer pasteles o cupcakes y que no tengan el tiempo, pues bueno, esto es ideal. Por aquí al fondo se ve, hay colorantes, matizadores, dullas, un buen de cosas. Y vean, aquí sigo con los moldes porque es impresionante cuántos modelos diferentes hay. Y aquí encuentran de todo. Azúcar glas, chocolate, o sea, muchísimas, muchísimas cosas, colores, mangas pasteleras, dullas. Todo lo que necesiten para repostería, aquí quedanme que lo van a encontrar. Y pues bueno, así fue nuestra visita a la alpina que está aquí en la Ciudad de México. Yo compré solo estas cositas, pero, este, bueno, vean, aquí compré estos palitos para hacer unas manzanas con chamoy. Compré un mantelito, también tienen manteles de estos de plástico para que, este, si van a utilizar algo como en este caso yo, que voy a poner una fuente de chocolate, pues se va a ensuciar ahí todo. Entonces, estos manteles de plástico son, este, muy útiles. Y vean, este chocolate se los recomiendo muchísimo para fuentes de chocolate. Está de verdad padrísimo y sabe muy, muy rico. Por acá tengo, ya saben, este, lo que utilizo para cubrir las manzanas de chamoy. Entonces, bueno, esto de verdad también sabe muy, muy rico. Lo venden igual en esta misma tienda que yo les mostré. Esta tienda se encuentra cerca del Metro Portales. De todas formas, aquí en la cajita de información les voy a dejar los datos. Espero que les haya gustado el videíto. Cuídense mucho y... ¡Bye, bye!